este capítulo de la rosa guadalupe lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright yo les cuento qué trata y después si ustedes les gusta el capítulo se pueden ir a verlo tipo en el canal de youtube de la rosa guadalupe así que ahora comencemos con la parte 1 lo voy a hacer en vivo o sea lo cuento completo y después ya para youtube hago edición y lo recortó en cuatro partes bien así que vamos a comenzar con la parte 1 max desprecia a su familia por ser pobre y él tan guapo bueno les voy a comentar de qué está tratando la parte 1 bueno max es un tipo que al parecer es bastante lindo musculoso porque se dedica a hacer ejercicio realmente es guapo pero él no se siente como en la familia que está porque la familia donde el modo donde le tocó nacer al parecer son muy humildes bien entonces claro a él o sea al él ser tan guapo y al tener una familia tan humilde él cree que por esto capa muchas chicas no lo van a mirar y esto pero en realidad no tiene nada que ver pero bueno el tipo si es bastante ocioso por tema del dinero ahora les voy a comentar un poquito eso pero bueno esto lo que está pasando mientras tanto los padres están ahí cocinando y max no quiere comer de la comida de los padres porque al parecer es una comida humilde y bueno o sea se va al colegio y cuando está en el colegio se cruza con una chabona que se llama miranda max está enamorado de miranda y cruza miradita con ella pero hasta acá no pasa nada o sea sólo están cruzándose mirada y más nada nuevamente más después del colegio está en la casa y está con el teléfono mirando motos mirando auto mirando casa y él desea y anhela poder tener esas clases de cosas pero claro esa que no les puede tener porque los padres son muy humildes pero igual manera no tiene nada que ver ahora el tipo sí es muy guapo pero ahora les voy a comentar que esto tiene mucho que ver lo que él sea guapo pero bueno otra vez el tipo está yendo al colegio y cuando va al colegio se vuelve a cruzar con miranda y él le pide a miranda a ver si no le molesta que se siente con él en el almuerzo en el almuerzo dios se terminan sentando y bueno y acá max la termina conociendo a ella y se empieza a enamorar bueno después otra vez max en el o sea se va al colegio la casa perdón que estoy dando vuelta pero es que es así el capítulo y cuando está en la casa tiene una discusión con la madre y con el padre porque él al ser tan guapo y al ser tan humilde claro qué pasa miranda le había dicho a max que pensó que era como que muy agrandadito todas esas cosas y miranda es como la reina del colegio pero ella creyó eso de él porque claro al ser tan guapo vieron que los guapos son como agrandados pero en realidad él o sea él es muy humilde en realidad como los padres pero bueno el tema que se tiene una cruzada de insultos con el padre porque él está criticando a los padres a ver porque tiene que estar ahí que está cansado de la vida que tiene y obviamente el padre se enoja con él y le da una bofetada porque está despreciando los padres y de dónde viene los padres le dan lo que le pueden dar y él dice ay porque yo soy tan guapo claro él igual está cansado porque claro el problema es que él al ser tan guapo se le rompen los championes y se le rompe la ropa entonces claro es muy lindo físicamente y guapo pero cuando tiene que usar ropa tiene que usar ropa vieja o tiene que usar championes que ya están muy desgastados entonces claro de qué le sirve ser guapo si se viste mal porque no tiene dinero entonces claro esto lo que le recrimina a los padres y el padre ya le da una bofetada y le dice que a ver él es ya bastante mayor de edad y si no está contento con esto le dice que agarre y deje estudiar o no sé que haga la vida bien ya está bastante grande como para que el padre lo estén manteniendo pero así son estas clases de gente en fin bueno al otro día otra vez este chabón está con miranda y acá el chabón no voy a dar mucho detalle bien yo voy a contar más que nada por arriba y después se lo ven a los capítulos bien porque últimamente doy muchos detalles y a mí no me gusta entonces voy a contar por arriba y después que se lo ven bueno max le da un oso a ella a miranda y le termina pidiendo para hacer la novia y ella termina diciéndole que sí bueno mientras tanto max trabaja de mesero para una empresa y vieron que hacen buenos cumpleaños de 15 fiestas en lo que tiene que hacer es trabajar para mozo y va llevando refresco a los familiares que están ahí de la cumpleaños etcétera o en ciertas fiestas entonces es bueno él está trabajando ahí y cuando él está trabajando ahí hay una tipa que se llama yadira que lo está meta a mirar a él porque él es muy guapo entonces yadira se le termina acercando a él y empieza como a chamullarse lo y le termina diciendo a él que es muy guapo y a ver si no le gustaría trabajar para ella porque porque ella al parecer tiene una compañía de modelaje entonces ella como vio que es guapo le ofrece esto y él termina diciéndole que sí pero la tipa le habla de una manera muy cargosa bien que te das cuenta que ella es bastante mayor de edad este tipo debe tener 18 años 19 la tipa debe tener unos no sé 30 40 no 40 debe tener más o menos fin no importa max vuelve al colegio nuevamente al otro día y le cuenta a miranda que al parecer le pasó que esta chabona le ofreció todo esto y bueno y la novia muy contenta con el novio y le dice que le dé para adelante con todo esto bien entonces qué pasa más se vuelve a juntar con yadira la encargada de todo este coso de modelaje y le termina enseñando a él pasa de pasar el río como es toda la cosa que tiene que ver con el modelaje y él está aprendiendo también lo intenta a se lo intenta como ganar diciendo que le puede regalar coche y ofreciéndole lujos no entonces qué pasa esta tipa yadira incluso lo invita a una cena en la casa lo cual es rarísimo porque ella es bastante mayor de edad y él es más chico no es menor es mayor pero te das cuenta las dobles intenciones porque cuando una persona te da regalos que son muy caros ahí te das cuenta que esta persona algo quiere sacar de ti o sea no es normal que una persona esté regalando coche que esté regalando cosas muy cara y creas que no va a pasar nada encima este estúpido va a la casa de yadira y yadira lo invita le dice que conozca la casa y encima ve que tiene una casa con un tremendo lujo y este tipo ahí recontento con esta tipa y hasta acá está la parte 1 este tipo está ahí creyéndose que va a hacer un gran modelo y no lo que no sabe es que va a terminar en un lugar bastante fuerte que no lo voy a decir ahora se lo voy a contar en el tipo en la parte 2 así que voy a notar ahora que me quedé en el minuto 6.45 y